Definitivamente ese es uno de los principales interrogantes que se esconde detrás de esa decisión del régimen chavista de otorgarle prisión domiciliaria a uno de los cientos de presos políticos que existen en Venezuela, el Leopoldo López, pero quizás es el más emblemático, el que más presión internacional le ha generado a esta naciente dictadura en Venezuela. Quiero integrar a esta hora, desde La Paz Bolivia, a Jorge Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia, quien hace parte del grupo de los cinco expresidentes latinoamericanos que estarán como observadores internacionales de esa consulta popular que ha convocado la Mesa de Unidad Democrática para este domingo 16 de julio en Venezuela, una consulta popular que no es otra cosa, sino una consulta para que los venezolanos sean quienes decidan si quieren o no esa asamblea constituyente que ha convocado el régimen de Nicolás Maduro. Ex presidente Jorge Tuto Quiroga, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche y quiero conocer su opinión sobre este planteamiento, sobre esta pregunta. ¿Qué relación puede llegar a tener este otorgamiento de libertad de casa por cárcel que recibió Leopoldo López a escasos días, quizás a una semana, de esa asamblea, de esa consulta popular que ha convocado la oposición en Venezuela? Jefferson, buenas noches y un saludo a la gente que te sigue en NTN24, Canal de las Américas. Creo que hay que entender que esta quincena que se avecina es crítica y determinante para el futuro de Venezuela y para toda América Latina. Hace más de 200 años aprendimos que cuando venezolanos luchaban por la libertad y con sable en la cadera subían a caballo, atravesaban los Andes, liberaron y nos dieron independencia a cinco países, incluyendo al mío. Ahora hay una gesta libertaria de esa dimensión ante un gobierno que está buscando aniquilar la República y terminar con la democracia el 30 de julio. El 30 de julio el gobierno de Maduro va a intentar cerrar su golpe continuado que empezó en diciembre de 2015. Había muchos abusos antes, pero en diciembre de 2015 copan la justicia con treinta y tantas designaciones que hacen para castrar el Congreso que no podía aprobar ni la ley de la gravedad. Después cancelan las elecciones del revocatorio, porque Maduro las perdía, y las de gobernación regional. En marzo intentan ya definitivamente cerrar el Congreso porque necesitaba el gobierno aprobar créditos y operaciones corruptas en el ámbito petrolero. Se arma todo un revuelo y el gobierno retrocede parcialmente y ahora viene con todo. La para constituyente, ese fraude de constituyente, aniquila la República, acaba con la democracia, cierra el Congreso de fenestra fiscal, se acaban las elecciones. El 16 de julio el pueblo de Venezuela está haciendo una consulta popular que es para salvar la democracia, detener a esa constituyente y respetar el marco de Estado de Derecho hoy vigente y el Congreso. En ese marco el gobierno sabe que tenía en sus manos al símbolo de la lucha por la libertad. El hombre que estoy absolutamente seguro no va a claudicar jamás. Ya se hubiera ido al exilio, ya hubiera aceptado cuantos tratos antes. No va a claudicar jamás. Pero evidentemente el darle casa por cárcel a Leopoldo López compensa el repudio que generó las muertes de los jóvenes y el asalto al Congreso. Y me imagino que van a querer distraer la opinión pública internacional y doméstica con algunas casas por cárcel. Pero ojo, Leopoldo López, y le aseguro que los venezolanos entienden que estos 15 días Venezuela entera va a estar país encarcelado si permiten que se consume el golpe continuado que aniquila la República el 30 de julio de Maduro. Y estoy seguro que por eso saldrán millones el 16 de julio a salvar la democracia con el voto, en paz y por la democracia. El presidente Tutu Quiroga está precisamente el padre de Leopoldo López con nosotros. Está desde Roma, Italia, trasnochando, porque ellos están cerca de ocho horas adelante. El señor Leopoldo López Gil, en ese momento Venezuela se apresta, se alista para salir a las calles para votar una consulta popular. En otros países quizás se conoce como un plebiscito que es precisamente impulsado por la oposición, pero que legalmente no es reconocido por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la postura que tiene usted frente a esa consulta popular? ¿Cuál es la postura de Leopoldo López, que está en ese momento en prisión domiciliaria? No voy a usar la palabra plebiscito porque no es tal. Es una consulta popular que está prevista en nuestra Constitución y definitivamente sí es legal, puesto que está llamada por nuestra Asamblea Nacional. O sea, la condición de legalidad existe ahí y también la es vinculante a la decisión final. Es un día muy importante el que vamos a vivir el día domingo y yo he pedido que se mueva absolutamente todo el mundo a votar. Aquellos que creen que se debe rechazar la llamada constituyente, pero también que vayan los que creen que la constituyente debe ser utilizada. Creo que es una oportunidad enorme para recuperar el verdadero sentido de la democracia, el verdadero sentido del soberano, la voluntad soberana. Señor Leopoldo, en las últimas horas conocimos que su hijo se reunió con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué papel jugó él en toda esta liberación o por lo menos en este cambio de condiciones en las que prácticamente el mundo se sorprendió de que el régimen haya tomado esa decisión de sacarlo de la cárcel e enviarlo a prisión domiciliaria? ¿Qué objetivo tuvo este encuentro con Rodríguez Zapatero? No sé qué papel jugó él, no lo puedo asegurar, puesto que no soy parte de ninguna negociación, pero lo que sí sé es que la reunión que ha culminado hoy, después de ayer o después de unas horas, unas cuantas horas, lo único que le puedo decir es que Leopoldo le comunicó su pensamiento sobre el tema de la convocatoria, como bien lo dije antes, legal y vinculante de esta consulta popular y en segundo lugar el rechazo total a la constituyente. Y una vez más el llamado a la resistencia mediante la desobediencia civil que desde hace tanto tiempo Leopoldo ha sido partícipe. O sea que creo que, como decimos en nuestro país, más claro no canta un gallo. Señores, no pueden ir a una constituyente ilegal y nosotros nos vamos a manifestar el día domingo con una rotunda negativa a esa mediante una consulta popular. El presidente Jorge Tuto Quiroga, el presidente de Bolivia, usted cómo analiza o qué análisis tiene mejor del papel que en este momento tiene el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en este hecho en particular, yo creo que esta consulta popular que se va a llevar a cabo este domingo en Venezuela y por supuesto los 104 días que completan protestando y manifestándose de manera pacífica los venezolanos en las calles. Estos dos hechos no se pueden desligar de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de otorgarle esa prisión domiciliaria a Leopoldo López. ¿Qué papel juega el señor Rodríguez Zapatero en toda esta estrategia, en todos estos hechos que acabo de citar? Mira, Jefferson, para mí representa al régimen. En diciembre de 2015 estuvimos allá invitados por la oposición varios expresidentes y estaba allá el señor Zapatero trabajando con el gobierno en el año 2016, instaló la mesa del diálogo que sirvió para diferir el revocatorio, diferir elecciones regionales, desactivar la Carta Democrática de la OEA, desinflar la presión popular de la calle, destruir Venezuela. Y la mejor prueba es que el Vaticano, que fue utilizado en su buena fe, en las postrimerías de ese diálogo engañoso que solo buscaba ganar tiempo, finalmente mandó una carta que es la que hoy está vigente, que creo que es lo más importante, enfocarse ahora. Parolín, secretario de Estado, que nos recibió tres horas con Pastrana Jefferson, que créeme que de presidente te recibían 30 minutos, 32 minutos en la Secretaría de Estado del Vaticano, el segundo hombre de la Iglesia Católica que está al lado del Santo Padre. Y si conversa tres horas, es de Venezuela, la conoce muy bien, fue enunció allá, y están muy preocupados cómo está la conferencia episcopal que ha llamado a anular la constituyente. Ese es el tema, con todo respeto ese es el tema. El señor Zapatero representa al régimen como los Rodríguez y el resto, y ellos tienen la intención, los del régimen, de quedarse para siempre. Enfoquemos en lo que está en juego. El 30 de julio, el fraude constituyente, ojo, a diferencia de Chávez, que hacía un referéndum previo consultando al pueblo si quería cambiar la constitución, que hacía una elección democrática por voto directo representativa de los integrantes de la Asamblea, y que hacía un referéndum posterior de aprobación. Tres veces se recurría al soberano, al pueblo, para que diga si quiere cambiar la constitución, que elija quién la redacta, y después aprobar el texto. El señor Maduro ahora, como no tiene aceptación porque ha destruido la economía, ha pulverizado Venezuela, ha conculcado el derecho, ha cercenado las libertades, la única forma que puede ganar es con un fraude monumental. No hay referéndum previo, y el sistema de elección es tal que el gobierno designa una tercera parte de los delegados, y Jefferson, con 10% de votación, distribuidos en la cuarta parte de municipios rurales, pequeños, poco poblados, que valen lo mismo que un municipio grande, muy poblado opositor, con alquimia dictatorial, con 10% del voto, en una cuarta parte de los municipios, más los designados, consigue mayoría. ¿Qué hace? Cierra la asamblea, defenestra la fiscal, cancela elecciones, nunca más, y se instala, nunca más habrá democracia. ¿Y ahí qué sucede? Que se aniquila la república y se instala un soviet, una Cuba 2017. ¿Y cómo se evita eso? Con el plebiscito de este domingo, yo le pido, por favor, yo entiendo el dolor del pueblo venezolano Jefferson, esos jóvenes que han marchado, que han tragado gases, que le han puesto el pecho a las bombas lagrimógenas, que han recibido perdigones en la espalda, marchan, marchan, siguen marchando, entierran a sus muertos, han sacrificado vidas, son libertadores, y el honor, la mejor forma de honrar a ellos, es este domingo 16 de julio, salir masivamente a salvar la democracia. Así se honra a los que se han sacrificado y así se libera sin restricciones ni condiciones a todos los presos y se evita que Venezuela entera esté presa en un soviet de por vida el 30 de julio con el esfuerzo constituyente de Maduro. En este momento tenemos siete horas adelante en Roma, ya quiero despedirme del señor Leopoldo López, quien es el padre del preso político Leopoldo López, y sé que nos puede acompañar solo en esa primera parte de este programa. Señor López, ¿qué le dice usted o qué le puede responder a esos sectores que creen que la libertad o por lo menos esta prisión domiciliaria de Leopoldo López va a impactar o va a suponer algún tipo de cambio en la posición que él ha tenido en este momento frente al régimen de Nicolás Maduro? Pues es que no han leído los mensajes que ha podido transmitir Leopoldo, lamentablemente si el prejuicio es el que va a reinar pues cualquier opinión es válida, pero la opinión que se puede hacer después de los mensajes contundentes, clarísimos, de Leopoldo, ven que, y además, se lo dijo muy claro el mismo día que salió, si mantener mi posición significa volver a la cárcel, pues volveré otra vez a la cárcel. Señor Leopoldo López, gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche y haber compartido con nosotros parte, digamos, de esa información que tiene luego de haber dialogado quizás telefónicamente con su hijo, con este preso político, con Leopoldo López, usted no le puede dar ese abrazo, no lo dijo durante esta entrevista, pero por lo menos ya tiene la tranquilidad de que ese hijo se encuentra con su mamá, con su esposa y por supuesto con sus hijos, privado de la libertad, pero por lo menos está en su casa. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a usted y ojalá que pronto estemos todos los venezolanos en libertad para darles ese abrazo todos juntos. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, vamos a continuar el segundo bloque hablando con Jorge Tuto Quiroga, es presidente de Bolivia, quien será uno de los cinco exmandatarios latinoamericanos que estarán presentes como observadores internacionales precisamente en esa consulta popular que viene promoviendo la oposición en Venezuela, una consulta que busca preguntarle a los venezolanos si quieren o no esa asamblea constituyente con la cual el régimen de Nicolás Maduro busca aferrarse al poder. Los invitamos a que sigan opinando con el hashtag numeral la noche consulta popular y respondiendo a la siguiente pregunta ¿qué cree usted que sucederá en Venezuela si Nicolás Maduro logra imponer esa asamblea constituyente? Leamos algunas de las opiniones que llegan en este momento. Sirant dice lo siguiente acabarán con todos los enemigos políticos eliminarán el voto directo y libre intensificarán dependencia de los pobres al Estado, etc. Julio dice lo siguiente habrá justicia contra todos los que quieren quemar el país Beriusca otra televidente hasta ahora dice que eso representa el fin de la República el golpe definitivo inmortal para Venezuela vamos a una pausa y ya regresamos a este programa ya regresamos con la noche y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos Gracias.